Hola, muy buenas a todos gente, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos esta vez a Rust Solo capítulo 2 gente Pero hay que decir que este es otro comienzo, ok? Acabamos de empezar hoy mismo el wipe, yo ahora mismo voy a seguir jugando y demás, voy a intentar grabar el otro capítulo Pero quiero decirles bastantes cosas, primero que nada, muchísimas, pero muchísimas, pero muchísimas gracias por ese apoyo que le dieron al primer capítulo de Rust Solo Ya me di cuenta que quieren esta serie, ok? Entonces la voy a seguir trayendo, lo único que quiero seguir viendo apoyo en los videos Tampoco es que quiero una meta de likes, no, los que les gusta el video de corazón, por favor dejen un like y pongan un comentario que voy a estar leyendo todo, ok? Así que eso, díganme que les parece la cámara ahí arriba en chiquito, la puse bien chica, si la quieren un poquito más grande y demás Eso lo puedo modificar, así que me lo dicen por los comentarios si la quieren un poco más grande y demás Y van a ver uno de los comienzos más épicos en tan poquito tiempo, porque recién había entrado el server y van a ver como todo lo que teníamos en un ratito Así que eso, espero que les guste muchísimo el video, apoyen con un like, dejen un buen comentario Y nos vemos durante el video, ok? Como están viendo ahora en pantalla, estábamos farmeando para ir a hacer la casa y van a ver lo que pasó Así que eso, espero que les guste muchísimo, dejen un like y nos vemos durante el video Vamos para ahí ¡Gracias! ¡Gracias! Acá hay dos, acá hay dos Uno muerto Están como medio lagueados, soy yo Muertos los dos ¿Y otro? Los dos estaban... No sé si era yo el que estaba medio lagueado o el server Ya saben que los servidores moded van medio lagueados, pero... Pero no sé, los vi como medio estrancados, la verdad Pero si parir el inventario y eso se nota que va un poquito trancado, la verdad O sea, lag Pero bueno, seguimos Vamos, estamos yendo en busca de la casa, ok? Porque tengo que... Bueno, no tengo casa todavía, no me voy a poner ningún kit Estoy buscando la zona perfecta para hacerla Se escuchan tiros por acá Y estoy buscando la zona perfecta como para hacerla así, así como es Tengo buenos recursos y eso en esa zona Obviamente tenemos el home, así que no hay ningún tipo de problema Tenemos el home, podemos basarme un home en un arrado o algo Pero eso, como ven tengo material como para hacer una casa Así no me tengo que pedir los kits No voy a farmear más Una vez que tenga la casa, entramos, nos pedimos los kits Y ya ahí ya queda todo listo Así que... Uh, miren, ahí se están haciendo una casa, eh Igual, no, tampoco es que importa mucho si nos matan Obviamente mejor si no nos matan Pero si nos llegan a matar, nos podemos poner el kit y ya está Pero miren, este está mejorando a metal Este me puede dar una puerta, la verdad ¿Pero qué le pasa a la gente acá? No, revólver Estoy más muerto que los huevos Estoy muertazo, eh Un tiro que me peguen me matan, eh Dios Qué jecho que le puse al de atrás, eh Qué mierda Bueno, me voy a curar porque si no un tiro y me mata Está ahí, mirá Creo que están sin balas, eh Los dos muertos Nice Dios La puta madre Vamos a ir curando, ¿no? Al de acá atrás le pegué un headshot de la puta madre, eh Qué headshot que le puse a este vago ¡Dios! Lo que tiene, amigo Dios, puta madre, viejo Qué jumpshot que le puse a este, loco Listo, tenemos H, pico de metal Esta que ama las flechas Tiramos esta Eh, acá agarramos Ya está Vamos a quedarnos con esta casa, ¿no? Me voy a caer con esta casa, yo creo A ver qué tienen acá Bueno, tienen cosas acá también, eh Vamos a cerrar esta casa y ya está, la mierda No sé si tendrán home acá Qué zona estamos Estamos muy alejados de todo, la verdad Pero, pero bueno Vamos a asegurar Nos la hacemos acá, de una Ok Eh, tenemos piedra como para cerrar todo esto Así que tranqui Vamos a hacer el 2x2 este Perfecto Bueno, buen comienzo, ¿no? Muy, pero muy buen comienzo La verdad Vamos a agarrar la llave Ahí Y cerramos rápido Ok Creamos llave Perfecto ¿Metal nos dieron? Sí, nos dieron metal Así que podemos hacer un code lock de una Sacamos ya la llave No sé ni para qué la creé Remove Ponemos el code lock Y ponemos código random Ok, cualquier código Da igual Pero, perfecto Vamos Ya que tenemos una caja acá Vamos a guardar todos los Y está cerrado, obviamente Tiene gente afuera, eh Vamos a guardar todos los materiales Oh, shit Ah, armario Ok, armario Vamos a hacer esto ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es esto? No tengo más metal Wooden block Tiene amiguitos, güero ¿Qué pasó ahora? Campeón Ya la casa Tu casa es mía Pero seguro, eh Te aviso Para que sepa nomás Perfecto Su casa O sea, la casa de él Ya es mía Es asegurado ¿Cuánto le queda esto? ¿Le sigo bajando vida? Sí A ver si Se deja de De quemar Y la reparo Tiene un amigo Por acá cerca Con Bueno, pero podemos guardar Todo acá Vamos a buscar la zona Hacemos otra casa Y después nos mandamos home Con el loot Vamos a hacer eso Ahí está Perfecto GG Bueno, vamos a guardar Todo acá Vamos a hacer eso Si quieren venir a Arraidearla Que vengan a arraidearla No hay problema Yo lo que voy a hacer Es intentar Esperar a que O sea, voy a esperar A que se vayan Y voy a Voy a ir a otra zona A buscar Otro lugar Tipo con la nieve Quiero irme a la nieve La verdad Quiero irme a la nieve Así podemos estar tranquilos Ahí casi nunca hay gente Vamos a dejar la llave Por acá también Comida Tenemos tres revólvers Tres revólvers Tenemos Vamos a llevarnos Todo esto Esto sí Plano y eso Lo dejamos por ahí Perfecto Perfecto Vamos bien Vamos bien Buen comienzo La verdad El tema es este Que ahora tenemos Uno de acá afuera Que claro Como no wepearon blueprints Yo soy el único Que no tiene blueprints Bueno Es que este servidor Ya tiene todos los blueprints What the fuck Bueno Eso Miren que este servidor No es por mucho O sea, no es Ni siquiera es un por diez Este servidor O sea, no llega a casi nada Pero que tenga todos los blueprints No lo había ni siquiera leído Pero eso es bueno La verdad Es bueno Así que Que eso Vamos a esperar A ver si se van Lo que pasa es que Claro Creo que le van a tirar Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer ¿Cuánto tiene esto? Your base is not protected Ah, porque precisa metal Ok Con este metal Ahí está Once horas Vamos a arriesgar algo, ok Vamos a hacer un home acá Primero que nada Antes que me olvide Gente No me puedo hacer home acá Porque este foundation No es mío Increíble, eh No me lo creo No me creo Que no me puedo hacer un home acá Porque este suelo no es mío Pero si me puedo hacer una cama Si me puedo hacer una cama Y lo cerramos Ok Me cae todo Vamos a guardar todo eso Estoy re cagado, eh Hay que decirlo Vamos a cerrarlo Tenemos cama ahí Cerrá, cerrá No, man Le manqué todo No, man Por favor No, man Man, qué mierda Qué mierda Hacen estos pibes No, man No, por favor No, no No, no Tengo laca Cero balas Tiene Tiene Triple hit Al de atrás Triple hit Tiene Qué mierda Hacen estos pibes Por favor Me acabo de encontrar Con unos bots Pero terrible, eh Ya no tengo balas Tengo que lutear la de este Ball todo, man Muerto Dios Y eso que hace semanas Que no juego, loco Hace semanas que no juego Lo juro, eh Pero, ¿por qué tantas armas? What the fuck? Este servidor ni siquiera Es muy moded, boludo Vamos a lutear desde acá arriba ¿Dónde estaba? Acá Acá tenemos una equipación full, eh Rifle semi tenemos acá, mirá Tiramos el plano ¿No? Uh, shit Acá recargamos la acá Ya tenemos acá, eh, señores What the fuck Ya está Ya está Ya está Nos vamos Nos vamos para la casa Puta madre La llave que hice Ahora que me pongo a pensar Tengo que remover arriba el techo, eh Tengo que remover el techo Tengo que remover el techo así o sí Dios, tengo para hacer martillo Así que tranqui Nos metemos acá Podemos subir, por favor Gracias No tengo la llave Así que vamos a hacer una cosa Vamos a tirar Las flechas Y vamos a Podemos remover esta Perfecto Esto lo reparamos Perfecto, gente Perfecto La puta madre Lo salvamos, eh Nos salvamos Bien, bien, bien La verdad que muy bien Dios Dios Bueno, bueno Ahora vamos a ver qué hacemos Hay que La casa está protegida Tenemos AK Bolt LR 2M2 MPC ¿Cómo es? M92 Rifle semi Es que Una locura What the fuck Les juro Les juro que este servidor Ni siquiera es muy Es muy moded, ok Les juro Es como ustedes me habían pedido Y Y tener todo esto Apenas empezamos Dios mío La puta madre, boludo Hace tiempo que no me pasa esto, eh Está bien, es moded Pero Hace tiempo What the fuck Es que miren Miren esto de armas Miren esto What the fuck Dios Hay una afuera, eh Vamos a hacernos Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer las cosas bien, ok Vamos a hacer las cosas bien Voy a agarrar Voy a hacerme el low rate Ok Me voy a hacer el low rate Que tenemos acá Me voy a hacer hornos Voy a fundir el metal Que seguro no demora casi nada Así que lo voy a fundir Y Me voy a quemar metal Voy a hacer más puertas Vamos a hacer esto bien Vamos a intentar cerrarla bien Para que quede protegida Que no tengamos puertas de madera Y después nos vamos Hasta la nieve Nos hacemos una casa Y Y cuando tengamos esa casa Venimos hasta acá Con la cama igual Y nos mandamos home Para la otra casa Ok Acá no nos vamos a poder hacer home Eso sí Pero Pero estar así Ya está bastante bien La verdad Así que Perfecto Tenemos violete Tenemos todo What the fuck Que bien Pero eso Vamos a hacer más puertas Y demás Y ahora volvemos Gente Ok gente Ya nos pusimos todos los kits Que tiene el servidor Ok Todos 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 Y Y bueno Armas no nos dieron Pero ya ordené todo Como ven Estas son las armas que tenemos Una LR M92 2 M92 Un rifle semi Tenemos un AK Un Bolt Un equipo entero Me voy a ir así mal equipado Con una escopeta y una pistol A buscar A hacer la otra casa Y El kit que puse Nos dio bastantes Materiales Digamos Tenemos 500 HQ Y nos dio un par de componentes Ok También nos dieron unos regalos De estos Que los voy a poner Ahora O sea Los voy a abrir ahora mismo A ver que nos dan Bueno Una media Perfecto 20 HQ Una escopeta buena Bien Y otra media Bueno Tampoco es que La maravilla Pero acá podemos Bueno A la mierda media Vamos a guardar estas cosas Perfecto 520 HQ Y vamos a guardar esta escopeta Me voy a ir a Me voy a ir a Buscar la otra zona Ok Así como estoy No tengo home acá Hay que decirlo No tengo home Pero Apenas me haga la casa En el otro lugar Me voy a llevar un poco de material Ok Me voy a llevar un poco de material Hay que decirlo Me voy a llevar No sé Creo que esto está bien Un poco de madera Perfecto Con esta madera 9000 de madera Da y sobra Ok Y me voy a llevar 15000 de piedra Ok Me voy a llevar estas cosas Me voy a agarrar el plano y el martillo Aunque lo puedo hacer Pero me lo voy a agarrar Voy a cambiar la puerta de enfrente Y me voy a ir Hacia la otra zona Ok A intentar hacerme la casa Con esto ya puedo hacer todo El 2x2 Con puerta de chapa Todo Así que perfecto Y Y eso Nos vamos para ahí Y A ver Me voy a hacer flechas Que no tengo Para ir cazando animales Por si las dudas Y Bueno Una vez que estemos ahí Lo que hacemos es guardar las cosas que tengamos encima Nos tiramos kill Aparecemos en esta casa Y vamos a Yo salgo sin agarrar las armas Cuando ahí Puede haber alguien campeando Nos tiramos kills Agarramos las cosas acá Allá nos hacemos un home Y mandamos un home Desde acá para allá Con todas las cosas Ok Así que Vamos a hacer una cosa Vamos a agarrar esto así A ver si no hay nadie Parece que no hay nadie campeando Así que cambiamos la puerta Tranqui Perfecto Ahí Perfecto La casa es nuestra Ok La casa es nuestra Esto lo tiramos Y Es cualquiera lo que estoy haciendo Pero bueno Nos vamos acá Ok Nos vamos acá Sin Sin las hacas Sin nada Vamos a ir Derecho a la zona de la nieve Ok Nos vamos a ir a la zona de la nieve Y Una vez que estemos ahí Hacemos eso que dije Así que Vamos para ahí gente Y ya volvemos Bueno gente Yo creo que estamos en una zona Bastante buena Ok Creo que la voy a hacer por acá Tenemos rats cercas Así que está bastante bien Me la voy a hacer por acá creo Porque vi bastantes animales Tenemos muchos árboles Hay piedra también Así que Yo creo que la vamos a hacer Por acá nomás Vamos a hacer un Dos por dos Yo creo A ver Creo que voy a hacer un dos por dos Sí Por ahora Si no hay una redonda Es que no sé Que podría ser Creo que sí Un dos por dos va a ser O O no Bueno no tengo ni idea Vamos a hacer una redonda Por las dudas Porque si no después Cabe más que me arrepiento Ok Vamos a hacer una redonda Vamos a poner cofres ahora Agarramos cofres de acá Así Vamos a poner Uno ahí Nos paramos acá arriba Ponemos Bueno no Así vamos a perder mucho el lugar Vamos a poner Ahí Perfecto Ponemos como sea Porque después el loot No va a ir acá igual Esto es para el principio Nomás Ok Esto es para el principio Así que tranqui Eh Perfecto Ponemos Se puede poner uno así No Así que hay que ponerlo Acá Perfecto Y acá podemos poner cajas chicas Perfecto Entra una acá No ahí no Acá tampoco Ahí tampoco Pero acá hay que poner una Sí o sí Ok Porque si no No se puede subir bien Vamos a ponerla Ahí mismo Entonces cuando vas entrando Saltás arriba de esta caja Y se entra bien Ok Vamos a guardar lo que tenemos Lo voy a guardar todo acá Perfecto Caja chica está la tiro Voy a guardar todo Ok Todo hay que guardar Vamos a hacer un home Para Para No hacemos un home Guardamos todo Y vamos hacia la otra casa Ok Ok gente Ya venimos Ok Tenemos todo 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 acá Ok Vamos a guardar todo Y vamos a La siguiente que vamos a hacer Es agrandar la casa Después nos vamos a ir a farmear Azufre A ver si podemos radiar esa casa Ya mismo Ok Ya mismo Ya que tenemos acas y eso Obviamente lo que nos falta Es las mesas level 2 Level 3 Todo eso Pero Están cerca del rad de esa gente Está cerca del rad Así que yo creo que pueden tener Bastantes cosas Ok Así que vamos a Hacer eso Vamos a agrandar la casa Vamos a ir a por azufre Vamos a intentar radiarlos A ver si le podemos sacar mucho Mucho scrap Ok Así que vamos Vamos para ahí Vamos a agrandar la casa Y eso Y a ver si podemos Juntar azufre Para radiarlos Así que vamos a agrandar la casa 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 Bueno gente Lugares o cosas Que yo creo que yo creo que están Que yo creo que están para usarse Así que Me voy a equipar bien Voy a agrandar esto Y voy a ir farmiendo No sé Animales Azufre Así Así podemos radiar a esa gente Ok Así que vamos para ahí Y eso Espero que les esté gustando muchísimo el video Si les gusta ya saben Dejen un like Que se agradece muchísimo Así que eso Vamos para ahí Y a ver como nos va Gente Bueno gente Hace mucho Hace mucho rato que estoy farmeando Ok Muchísimo Y como ven está cayendo un airdrop ahí Acá caen rapidísimo No sé si será un airdrop O un airdrop común Pero Y acá hay una fogata Todo Estoy corriendo por la nieve hace rato ya Y la verdad que se me está complicando Conseguir azufre Tengo seis mil Pero hace mucho rato Que estoy acá farmeando Vamos a ir derecho al Vamos a ir derecho No se abre Vamos a ir derecho al airdrop A ver si hay gente por ahí Porque ese nos puede tirar hace cuatro Ya digo Si el servidor tiene todos los blueprints Y Y a ver Muy modeado no está Pero O sea Tiene Sacá bastantes cosas Si te pones a farmear Sacá bastante No es que te No es como un vanilla Nada que ver Pero Eso Tampoco es que sea la gran maravilla Pero si nos puede tirar cosas del airdrop buenas Así que Por eso quiero ir Y hay que tener cuidado Voy a ir farmeando estas piedras Sé que está para acá Pero Sinceramente no creo que haya nadie por acá Puede ser que haya alguien farmeando Porque bueno La nieve casi siempre hay piedra Pero Pero eso Vamos a ir igual A ver si lo podemos agarrar nosotros Y nos tira algún C4 O alguna otra cosa Que nos puede servir Bueno Ahí hay una casa Así que si puede haber alguien Miren Acá hay cosas Y ahí hay una casa redonda Gigante creo Miren 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 Tiros de volt Creo también Vamos para ahí de una Tengo todo el material Es mi única volt Mi única AK Pero vamos igual Nos vamos a mojar todo Pero bueno Vamos para ahí Son Dios Me pone nervioso esto Porque parece que son muchos Thompson Eso que otra arma es No sé que otra arma es eso Pero es en el Hydro Mirá Boom Shotgun Yo creo que vamos a llegar bien Vamos para ahí A través de la montaña Tema que claro Acuérdense que acá está el Home Apenas agarran todo Se agarran algo importante Barra home Y se van Acá hay muertos ¿Dónde están los loquitos? Allá hay uno Mirá Acá hay un muerto Y allá se va uno Se va uno allá No tiene nada Cuidado dentro Lo de arbusto Todo Pero Vi a uno Que se iba Como para allá ¿Dónde está? Creo que se quedó Dentro de un arbusto No Ya está Mirá Arriba del todo Ese se llevó todo Gente Todo se llevó ese No sé si vivirá por ahí Pero vamos a seguirlo Capaz que ni siquiera Tiene casa Puede ser que ni siquiera Tenga casa Se quedó atrás Un tronco Creo que se quedó ahí Mirá, mirá, mirá Hay uno acá a la izquierda Con arma y todo Creo que con arma y todo Sí, son esos dos Son amigos Son más de uno Y creo que había uno Más de la derecha Así que cuidado Mirá, mirá Ese era el que yo había visto Pero acá hay dos con arma Así que vamos por estos Gol, miren esa casa Boludo Son muchos, gente Son muchos Se está poniendo el código Ese Muerto Muerto Cuidado acá Que nos pueden campear Dios Gente Nos agarró uno de costado Era una locura eso Perdimos la AK Y perdimos toda la azufre Era mucha locura Pero ¿saben lo bueno? ¿Puedo abrir el mapa? No, no lo puedo abrir Bueno Era una locura eso Hay que decirlo Era una locura ir ahí Pero arriesgué Y me agarró un de costado Gente Lo que sí Ya sabemos para dónde está esa casa Ya sé para dónde es Ok Y sabemos que ahí vive una casa O sea, vive mucha gente Y es una casa muy grande Que puede tener mucho material Así que yo creo que puede ser Una de las próximas casas a rayar Obviamente quiero rayar a la casa cerca Primero Porque hay que eliminar a los vecinos Obviamente Pero Pero yo creo que esa puede ser Para más futuro Cuando tengamos más cosas Podemos ir a rayar esa Yo creo Igual no se preocupen Porque tenemos más armas Ok Tenemos el DR Tenemos de todo Lo que sí Hay que hacer Mesa level 2 Hay que juntar cosas Para hacer el mesa level 2 Y Y eso Ok Así que Que eso Vamos a tener que ponernos a Farmear y eso Voy ahora a poner el azufre La mena Toda la mena que tenga A quemar Ok Lo voy a poner todo Así que Llevamos todo esto Tenía bastantes cosas La verdad Tampoco es que me Me importe mucho Haber perdido eso Pero Porque tenemos todos los blueprints Pero sí Me hubiese gustado ganar ese pvp La verdad Llegarme todo eso Me agarró uno de costado Y me deleteó O sea No me dio tiempo a nada A nada Pero tenemos mp5 Así que vamos a usar mp5 Y eso Vamos a intentar Juntar cosas Para la mesa level 2 Y Y una vez que tengamos Mesa level 2 Podemos craftear balas de aka Podemos craftear muchas cosas Akas no Pero podemos craftear balas de aka Para la LR Para Podemos hacer muchas cosas Así que Así que eso Vamos a poner a fundir esto Y vamos Vamos a ir por Scrap Y bueno gente Hasta acá va a llegar El primer capítulo De esta De esta semana De este wipe Así que espero que les haya gustado muchísimo Este primer capítulo Como vieron Un capítulo bastante épico De que digamos Al principio Después a lo último Tuvimos un problemita Ahí que nos agarraron de costado Pero no pasa nada Ya estoy grabando El segundo capítulo Así que Si les gustó Por favor apoyen con un like Si quieren el segundo capítulo Apoyen con un like Y comenten Que les pareció el tema de la cámara Si la quieren un poquito más grande O demás Y que les está pareciendo En los videos Así que eso Espero que les guste muchísimo Y nos vemos En el próximo video Bye La Cuрупos Cuando 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 Me Cuando 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 Q Cuando ¡Suscríbete al canal!